El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, salió al paso de las declaraciones de su par de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que no existe crisis en el Mercosur. Aclaró que el país caribeño sufrió un cese de sus derechos por no incorporar las disposiciones jurídicas del bloque. Loizaga explicó que esta decisión fue tomada en principio en el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York por los cuatro cancilleres de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, dando un plazo para que Venezuela pudiera asumir los compromisos y obligaciones en general que tienen los estados miembros del Mercosur. El canciller recordó que Venezuela tendrá que cumplir con los compromisos para volver a ser incorporado al bloque. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.